Esta historia de amistad, superación y compromiso no comienza en mar abierto, sino tierra adentro, a orillas del Guadalquivir, en las azuladas aguas y una piscina olímpica de un club centenario. Rodrigo García es empleado de banca, ángel saborido técnico industrial, Manuel García oficial de notarías y Rafael Alcázar abogado. Juntos se enfrentaron a un reto colosal para cumplir un viejo sueño, cruzar a nado el estrecho y hacerlo con un fin solidario. Empezamos Manu y yo, somos amigos desde hace tiempo. Compartimos la pasión por las aguas abiertas y el estrecho de Gibraltar para nosotros no es una travesía más. Pero claro, la idea es hacerlo en grupo. Y yo nada más que me lo propuso, dije que sí. A la semana siguiente lo busqué y ya estaba apuntado. No son nadadores profesionales, pero tampoco una pandilla de aficionados. Aman y practican la natación, están en una excelente forma física y han entrenado duro, todos los días, durante todo un año, fondo y velocidad en piscina y su existencia en mar abierto. Porque no es lo mismo, porque la playa con las olas, te mareas, las referencias no son las mismas, no tiene nada que ver, nadar en el mar con nadar en la piscina no tiene absolutamente nada que ver. El amanecer se abre paso en la muralla de la Almedina. Estamos en Tarifa y es el día decisivo. Dame la novena. Tú vas pensando siempre qué día va a ser, cómo va a ser el mar, qué viento. Entonces eso no te deja dormir. Cuando ves que va llegando la hora, no te deja dormir. Ocho millas náuticas, o lo que es lo mismo, 14 kilómetros y medio, es la distancia que separa Tarifa de Punta Cires. En línea recta, se entiende, nadando no será lo mismo. El viento y las corrientes pueden alterar por completo la travesía, hacerla inviable incluso. Vamos muy entrenados, pero al final son 15 kilómetros, 16 kilómetros de mucho oleaje, muchas corrientes. A lo mejor no estamos preparados para sufrir tanto. Solo en 2016, 140 nadadores cruzaron el estrecho. A todos se les unía el afán de superar un reto deportivo. Pero a Rafa, Manu Ángel y Rodrigo les mueve además un hermoso gesto solidario. Conocimos el caso de Marina. Ella estaba afectada de fibrosis quística, estaba esperando un trasplante bipulmonar, necesitaba una máquina de oxígeno para poder vivir las 24 horas del día. Y bueno, vimos ahí una posibilidad de, ¿por qué no?, ayudar a estas personas que lo necesitan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Grande! Son las 9 de la mañana. El sol ha roto por fin la bruma costera, sopla un poniente moderado y habrá marejadilla en el estrecho. Ya no tenemos marcha atrás. El terreno de juego está listo. No sabéis la de veces que he soñado yo en este momento. ¡Vamos, chavales! ¡Grandísimo! 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 Lo que está en el barco de tirarme al agua, tocar tierra, escuchar silbato y empezar a nadar dirección más ruedo. El momento clave de dureza fue cuando nos tiramos al agua. La temperatura era de 17 grados. La sensación de los cuatro fue que no podíamos ni respirar. Al principio muy contenido, muy contenido. Vamos a nadar, vamos a ver cómo nos encontramos, cómo está la temperatura, el agua. Yo al principio no podía pensar en nada, al principio solamente pensaba en cómo era la técnica, cómo iba nadando. Con oleaje pierde mucho la posición, no consigue ver con las olas, se traga más agua. Sin embargo, la sensación esa se fue quitando, se fue quitando y eso te da una gran satisfacción. No nadarán solos. Tres embarcaciones se les acompañan. Una motora cabinada que abre paso y marca el rumbo. Una segunda en el flanco de estribor para familiares y amigos. Y muy cerca del grupo, una lancha neumática que transporta el avituallamiento y que se hará cargo del rescate, llegado el caso. La pilota Fernando Díaz, juez de la prueba y un deportista experimentado que ha cruzado a Nado el Estrecho en cinco ocasiones. Lo más delicado siempre son las salidas porque las corrientes ahí son fuertes. El inicio ha sido bueno y ahora ya han cogido temperatura, han cogido ritmo y van bien. Las condiciones ahora mismo son óptimas. No hay oleaje apenas. No encontraremos alguna zona donde haya un poco más, pero es lo típico del Estrecho por las corrientes que influyen. En el estrecho las corrientes te pueden ayudar o te pueden entorpecer. Eso nunca se sabe. Son aguas abiertas, pero en absoluto despejadas. Cada día 300 buques surcan este espacio marítimo. No ves nada. Estás a lo que estás. Nadar, abrazada tras abrazada y no te das cuenta de lo que pasa a Torreo. Un tráfico incesante solo comparable al del Canal de la Mancha. La preocupación es cuando llegan muy cerca, que pasan muy cerca. Pero normalmente se desvían, porque tarifa tráfico lo desvía. O sea, cambia el rumbo. Si vienen hacia nosotros, lo desvían. De repente, un grupo de ballenas piloto sale a nuestro encuentro. No es un avistamiento excepcional. En el Estrecho habitan hasta siete especies diferentes de cetáceos. Enormes, aunque completamente inofensivos. Nunca, yo por lo menos no los llegué a ver, pero yo procuraba, cada vez que daba una abrazada miraba, pero no intentaba no encontrarme nada. Ni siquiera un alga. He tenido esa suerte, porque en el mar cuando tú vas nadando y te encuentras la más mínima cosa, al no saber muchas veces lo que te asusta, aunque sea una bolsa de plástico. Con miedo no te puedes meter en el agua. O sea, las inseguridades hay que intentar dejarlas aparcadas y para centrarte en ese momento en lo que tienes entre manos. Resistencia, concentración y velocidad constante. Se cumplen ya dos horas de travesía y el grupo no desfallece. Yo los veo bastante bien y estamos casi a la mitad del recorrido y van muy agrupados y andando muy sueltos, muy bien, deslizando mucho. Y lo importante, van agrupados y las paradas, los hábitos de aviamiento, ellos también están muy bien, que se encuentran muy bien. El mar tiene sus fronteras, aparentemente invisibles. Un patrón experimentado, sin embargo, enseguida las reconoce. Aunque no lo parezca, ya estamos en aguas de Marruecos. Sí, sí. Aunque son aguas internacionales, pero son matos aquí. Por la distancia. ¿Susen problemas en este tipo de situaciones? Normalmente no. Normalmente no, porque está todo bastante controlado. Se llama tarifa tráfico, se avisa todo. Entonces vamos cubiertos de todo. El pabellón marroquí ondea al viento de Poniente y eso anima a los nadadores, porque saben de sobra lo que significa. Eso quería decir que estamos ya en la mitad del cruce. Y bien que lo celebramos cuando lo vimos, la verdad, bien que lo celebramos. Yo cuando vi la bandera de Marruecos en el barco, dije, esto está chulo. A estas alturas, las redes sociales bullían con las imágenes del desarrollo de una prueba que se venía proyectando en tiempo real a través de Facebook y Twitter. Nosotros lo vivimos con bastante nervio e ilusión por ellos, porque ellos querían nadar por nosotros y nosotros agradecidos. Mira la pancarta. Mira, de Marina. José Luis Torres, padre de Marina. Significa muchísimo para nosotros. Hoy en día la enfermedad no tiene cura. Hay personas que cuando ya tienen un deterioro importante, pues la vida se hace un poco complicada. Una vida muy sedentaria, en casa, con muchos tratamientos antibióticos, con muchas hospitalizaciones, con el oxígeno y, bueno, y muchos, pues, también en la espera de un trasplante. Qué emoción. Hay mucha gente siguiéndolo, ¿eh? Esperando, a ver qué... El reto. Cuánto van a tardar y cómo van a conseguir el reto. Mira, desayunando. Tendrán que hidratarse. Qué valiente. Qué valentía, qué fuerza de voluntad. Fernando, ¿qué distancia tenemos de aquí a Punta Cires? En este punto, ahora mismo, hasta Cires quedarían entre dos kilómetros y medio y tres. ¿La llegada es la maniobra complicada? Sí, porque ya el nadador llega con las fuerzas mermadas, la piel está debilitada y son rocas que cortan. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Donde van a tocar, que no haya mucho oleaje y, por supuesto, que tengan mucho cuidado con todas las piedras porque cortan un montón. Y, de repente, pues ya te ves la roca, empiezas a ver los coches cerquita, las ventanas de las casas y, de repente, ves el fondo. Era muy bonito porque eran rocas, era todo rocoso y ahí se veían muchos peces, pero peces pequeñitos. Y te daba ya la sensación de la llegada, que nos estaban acompañando. Yo me emocioné cuando estaba llegando. Cuando estaba llegando, me emocioné. Era como lo había imaginado y lo imaginé muchísimas veces. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Estábamos tres horas y cuarto. Esto tenemos que bajar de cuatro horas. ¿Cuánto queda? ¡Seguís a las fotias! ¡Vamos! ¡Tocaron! 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 ¡Grandes! ¡Grandes! ¡Tres cincuenta! ¡Tres cincuenta! ¡Ah! ¡Qué monstruo! Han hecho falta 45.000 brazadas para completar un sueño. Ángel, Rafa, Manu y Rodrigo lograron su objetivo y en menos tiempo del que habían previsto. Es importante en cualquier ámbito de la vida ponerte en metas que a priori estén fuera de tu alcance. Si puedes lograrlo y lo consigues, tocas el cielo. Porque esta historia de amistad, superación y compromiso es también y sobre todo una celebración de la vida, un acto de fe y una enseñanza para el futuro. ¡Qué bien! ¡Squee un poco de fiesta y yo tengo ganas de llorar!